Se registra para todo el accidente de un vehículo Chevy en color gris, el cual al parecer fue impactado por un trailer, el cual venía bajando del puente ascendente que se encuentra en el entronque de Periférico Oriente y carretera a Peñasco con dirección hacia la carretera a Matehuala. En el lugar se encuentran paramédicos de Cruz Roja, auxiliando al conductor, el cual se encuentra visiblemente policontundido, aparentemente no se encuentra con lesiones de gravedad, pero sí con pérdida total de la unidad, pues se encuentra con impactos visiblemente de pérdida total del vehículo, pues según se presume, con un trailer, el cual lo impacta cuando viene en el puente ascendiendo del puente de la entrada a Peñasco. Con dirección hacia la carretera a Matehuala, lo proyecta contra la contención y termina varado, no volcado, pero sí con pérdida total de la unidad. En el lugar tiene paramédicos de Cruz Roja, así como Policía Metropolitana Estatal, quienes ya a su valoración atendieron al joven, el cual se encuentra visiblemente solo policontundido, más daños cuantiosos.